...de Izeta ahora mismo. El suede Pedro Sánchez es el que manda a Izeta. Ya lo ha dicho. Lo ha dicho además, que quiere ser el interlocutor. Y Pedro Sánchez es un continuista de lo que está diciendo Izeta en este tema. Pero el panorama que nos ofrece Juan Carlos realmente sería muy interesante con el apoyo del PP desde la sombra. Y eso es lo que todos estamos deseando. Pero Pedro Sánchez eso nunca lo va a encabezar porque no lo quiere. Hoy se han reunido, he visto la prensa, desde Sabatera, Valls y Nicolás Redondo Jr. Y están promoviendo un gobierno de coalición. Algo que se viene diciendo ya aquí desde hace mucho tiempo. Porque sería la solución de todos los males del país. Dejar de un lado a todos los separatismos egoístas, volver a una solidaridad nacional y gobernar los dos partidos nacionales. Gobernar un tiempo con una lealtad, un acuerdo y a ver qué es lo que pasa. Y yo creo que todo el país iría detrás de ese acuerdo. Y Sánchez es un masoquista, yo creo. Porque le gusta que lo humillen. Masoquista políticamente, quiero decir. No me quiero decir... Sí, sí, te hemos entendido. No me quiero decir... Tenemos intimidades, ¿eh? No me quiero meter en algo muy personal. Pero realmente lo que quiere es que lo humillen. Rufián lo está humillando. Le está diciendo que está derrotado, que se tiene que sentar, que va a negociar, que tiene que tragar. Y el otro se deja. Bueno, y el abrazo ya con el señor de Podemos, parecía el ángel Luz de Milet que interpretó Dalí como que la mujer se acaba comiendo al marido. O sea, hay una interpretación genial de Dalí, del ángel Luz de Milet, que es un cuadro totalmente angelical, y Dalí lo interpretó como que la mujer es una especie de... Una viuda negra. Una viuda que se va a tragar al pobre hombre que está allí rezando. Pues este abrazo ha sido igual. Ha sido el abrazo de la viuda negra que se va a tragar a Sánchez. Y apretaba ahí Pablo Ilesa. No apretaba para que no acapa.